Es para mí una enorme satisfacción, es la inauguración de una exposición de fotografía de un grupo de alumnos y alumnas del aula de la experiencia que se llama Minuto de Ruido. Para mí especialmente es un placer enorme estar en un acto donde nos hacemos visible como universidad y donde estamos presencialmente, algo que echamos mucho de menos realmente hasta ahora. Siempre es bonito que la cultura se difunda y es interesante y por otro lado porque volvemos a estar en la calle viéndonos e interactuándonos, y una exposición es para visitarla. El aula de la experiencia es un programa formativo universitario para mayores, no necesariamente con requisitos universitarios para acceder allí, es decir, cualquiera a partir de una determinada edad, 55 años, esta es una de las actividades que emana del funcionamiento y del desarrollo del aula de la experiencia. Nosotros tenemos un taller asignatura sobre fotografía y desde ahí emanó una asociación o agrupación que se llama Minuto de Ruido. Un día nos reuníamos en un determinado mesón de Huelva para crear un nombre, darle un nombre al grupo y en la época que hubo muchas manifestaciones tristes con muchos minutos de silencio, pues decidimos que había que hacer ruido, se nos tenía que notar, y de ahí el nombre de Minuto de Ruido. La numeración se ve invertida, entonces crea una perspectiva de profundidad tremendamente grande de cómo influye lo que es la Universidad de Huelva, el continuo movimiento de los estudiantes. Estaba yo en la plaza de las monjas con mis nietos y había un chaval haciendo pomporita con un... y venía volando, venía por el cielo. Mi jefe no la iba a partir y digo, espera, espera, y la hice en ese momento y ha quedado chuli, ¿verdad? En un momento determinado, cuando estaba haciendo las fotos, pues pasaban dos chicas por allí, me pareció un buen encuadre y una buena foto y, en fin, así sucio. Creo que es la tercera ocasión que tenemos la oportunidad de encontrarnos Correos y la Universidad de Huelva. Volvemos a unir ese vínculo que queremos que sea muy duradero entre la Universidad de Huelva y, como no, Correos. Este es un comienzo, aunque ya teníamos antes otros encuentros culturales, es un comienzo para nuevos proyectos de colaboración. Ese grupo de Minuto de Ruido es un grupo muy activo. Son fotos que describen la ciudad de Huelva, por un lado, y la Universidad. Está acompañada por una exposición de las distintas publicaciones que han sido fruta de distintos alumnos y alumnas del Aula de la Experiencia a lo largo de muchos años. Primero, está hecho con muchísima ilusión. Segundo, está hecho con la experiencia de los alumnos que circulan por los sitios que han fotografiado. O sea, no son fotografías ajenas al propio alumno. O sea, aquí las fotografías son de alta calidad, el papel es primoroso en su calidad también. Entonces, es un libro que sirve mucho para mostrar lo que es la Universidad de Huelva. Hay otros libros en proyectos, uno de ellos es muy interesante, se puede decir el contenido, sobre los grafitis en Huelva. Yo humildemente me sumaré como triste fotógrafo y aprendiz, pero que realmente el proyecto ya estaba. Por supuesto, agradecer a Jennifer Rodríguez, la comisaria de esta exposición, lo bonita que ha quedado y como luce. Eres una auténtica profesional. Muchas gracias, Jenny, y por ofrecerte y poder contar una vez más contigo, al igual que en tantas y otras actividades que realizamos desde el área de Cultura y desde la Universidad de Huelva.